Un invitado. Seis mujeres. ¿Quién será el valiente? Hola a todos, soy un tío blanco hetero, youtuber, y hoy en Seis Mujeres Sin Piedad voy a dar la cara, no os lo podéis perder. Este viernes, a las 10 de la noche, seis mujeres sin piedad con un tío blanco hetero.